¿Qué onda familia? ¿Cómo están? De verdad espero que se encuentren súper, súper bien. Muchísimas gracias por estar por acá. Bienvenidísimos a otro nuevo video. Antes de empezar, me gustaría darles las gracias porque ya somos más de 50 mil porterólogos. Y si no has visto el live de la semana pasada, de verdad, te invito a que lo veas porque vamos a estar sorteando dos pares de guantes, unos Elite Sport Ignis y unos Phenomenon Pro Warning de la nueva colección de H.O. Soccer que ni siquiera han salido a la venta. Entonces, ve a checar mi live y también checa mi Instagram porque ahí están los requisitos más específicos. Esta serie, la verdad es que es una de las series icónicas del canal, el ¿Qué hay en mi maleta? Pero, pues, como bien sabemos, no hemos podido jugar, por lo tanto, no he llevado mi maleta a ningún lugar. Pero es cierto que nos han llegado muchas cosas aquí a la casa que me gustaría utilizar inmediatamente regresando a jugar, que bueno, no sé cuándo sea. Bienvenidos a esta versión diferente de ¿Qué hay en mi maleta? Versión cuarentena. Tengo la misma maleta de siempre, la verdad me acomoda mucho, es esta Nike que me regaló mi novia. La verdad es que me encanta, es súper útil, está el tamaño perfecto, ni muy grande, ni muy chiquita y me cabe todo lo que necesito. Entonces, la abrimos, pero empezamos por esto, que son unas líqueras Astorelli, que nos hizo el favor de mandárnosla. Eugenio Monroy de Alone and Insane, la mejor tienda de porteros de Monterrey, de verdad es que tienen una academia increíble y tienen planes impresionantes, así que si no lo siguen, están como arroba Alone and Insane en Instagram, porque de verdad que se vienen cosas bien padres con esos güeyes. Y estas líqueras, la verdad es que yo, como saben, tengo problemas en la cadera en ambas, entonces me hacen un parototote. La verdad es que están increíbles y las pueden conseguir con ellos. Les voy a dejar el link acá abajo en la descripción por si se las quieren comprar. Luego, antes de los guantes, tenemos mis casetas Trusok negras. La verdad es que estas las he usado muy poquito, pero me gustan muchísimo en negro y son, yo creo que las que más utilizaré de regreso a las canchas. Por acá tenemos este tremendo Gatorade, pero la verdad tengo muchas ganas de tomar Gatorade otra vez en la cancha, ahorita me estoy cuidando mucho y solo estoy tomando agua. Tenemos mis espinilleras SAC, que llevo ya poco más de un año con ellas, las compré en Football Emotion allá en Barcelona y están, pero buenísimas. La verdad yo creo que han sido mis favoritas de siempre, súper ligeras, fibra de carbono, muy bien. Bien, empezando con los guantes, tenemos este par que la verdad es que le tengo muchísimas ganas. Estamos hablando de estos guantes de René y Guita, que nos hizo su favor de mandarnos uno Keeper, que se rifaron la verdad, pero me encantaron blancos. A mí en lo personal me gustaron más estos que los otros, me gustaría saber cuál es tu opinión, te gustan más estos o los de colores. A mí me gustaron mucho, la verdad es que les tengo... Me gustaría saber cuál es tu opinión, te gustan más estos o los de colores. A mí me gustaron mucho otros que, bueno, hace ya tiempo que vimos en el canal, pero pues nos llegó también durante la cuarentena que quiero estrenar ya mucho más a fondo. Estoy hablando de estos Cells F3 Aqua Campeone, que me fascinaron. Después tenemos estos, que también son nuevos, es el nuevo guante de Rinat, junto con la nueva formulación. Estamos hablando de los Rinat Extreme Guard, de la nueva colección Rinat 2021. La verdad están muy bonitos y tienen la nueva palma Aqua Extreme Grip, no estoy seguro la verdad, pero se siente bastante bien. No les puedo dar una opinión concreta, como les comentaba en el live, porque no los he utilizado mucho, solo los he utilizado un par de veces allá en León. Me parece que es lo mejor que tiene la marca Rinat, actualmente en su catálogo, este guante. Bueno, no he encontrado mis tapes y los acabo de encontrar aquí en pleno video, aquí pueden ver mis tapes. Tenemos este par de guantes que nos llegó el otro día. Tengo que decirles que probablemente la próxima semana hagamos un live o les enseñaré un video haciendo un unboxing de toda la nueva colección de H.O. Soccer. No toda, pero buena parte, en su gama Elite, que son la gama más alta. Estos son los Guerrero Pro, la verdad me fascinaron, yo creo que son de los que más me gustaron. Y pues como pueden ver están nuevecitos, pero me gustó muchísimo el color, la verdad es que les traigo muchísimas ganas. El corte me gusta muchísimo, es mi favorito que es el rol negativo y el color me encantó. La neta, estos son de los guantes que más ganas les tengo. Y en cuanto a tacos tenemos lo mismo que uso, ya llevo poquito más de un año con estos. Los compré igual en Barcelona en verano del 2019 y me han funcionado a la perfección. Hay cositas como esta que se me van desgastando, pero me encantan. Yo creo que me voy a seguir quedando con la gama Copa, seguramente me compraré unos nuevos pronto. ¿Quieres elegir uno? Solo uno de estos cuatro, ¿con cuál te quedas? Cuéntame, me gustaría saber. Tenemos los HH Soccer Guerrero, tenemos los Cells F3, tenemos los Extreme Guard de Rinat y tenemos los Rinat Edición Especial Reneguita. ¿Tú con cuál te quedas? Bueno, eso fue todo familia, espero que les haya gustado este video diferente. Lamentablemente no hemos podido esperar mucho esto, pero de verdad que inmediatamente regresemos, probaremos todo y les enseñaré aquí en el canal. ¿Qué es lo que más me gustó? ¿Qué es lo que menos me gustó? ¿Y por qué? Como siempre. Suscríbete y dale follow en las otras dos redes sociales porque te prometo que no te vas a repetir. Muchísimas gracias por estar por acá. Yo soy Rolfo Cuchardini, nos vemos la siguiente semana.